Conmigo en Gigante, compras más. Y conmigo, ahora los vales de despensa valemos más en Gigante. Tus vales de despensa valen más en Gigante, para que puedas comprar mucho más. Por cada 100 pesos de compra con vales de despensa, te regalamos 10 pesos en vales de despensa Gigante. Haz que tus vales de despensa valgan más y vive la experiencia Gigante.